Anteriormente en I Hate Fadeyland Hola ¿Se encuentra Brutel Brutal? Él habla Necesito un cazador, que busque a alguien en especial Y usted sabe, hacer que ya no esté tan viva ¿Eso es algo que usted hace? ¡Sí! ¡Espléndido! Y la verdad, no tengo ánimos de que me maten y esas cosas ¡Qué mal! Eso es exactamente la razón por la que estoy aquí Y esas cosas I Hate Fadeyland ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, hola! ¿Cómo están? Disculpenme por no notarlos Me temo que no estaba preparado para la historia de hoy Usualmente tengo un día para prepararme Pero mis buenos amigos El señor Luna se topó con un problema Y no estará con nosotros por un tiempo Pero que ni un pelo de sus cabezas se preocupe por eso Me pondré al día en un santiamén Escucharán las aventuras de... Bueno, maldita sea No debí haber respondido esa llamada esta mañana Tengo familia en quien pensar Desafortunadamente para nosotros esta historia debe ser contada Me disculpo con anticipación Érase una vez una niña llamada ¡Gentron! Es solo una pequeña llave, ¿sabes? ¡27 años, solo una llave! Es solo... Tú sabes Claro Fadeyland apesta como pedos de dragón ¡Tú de verdad me entiendes! Quiero decir Si no hubieses intentado matarme Entonces no te habría arrancado la cabeza Con tu propia hacha Podemos haber sido mejores amigos ¿Por qué me miras como si fuera una especie de rara? ¡Intenta tener una conversación privada con mi nuevo amigo! Creo que cuando empiezas a ver Que un cliente empieza a hablar con una cabeza de un cazador como su compañía Él o ella ha tenido demasiados tragos Digamos que es tiempo de terminar tu noche Primero, no tengo dinero Así que el chiste es para ti Segundo, voy a tomar más Tres más de estas Y después... Veamos qué es lo que hace falta para convertir a este Muffin Fluffer en un príncipe ¡Vivit, vivit! ¡Vivit, vivit! ¡Hey! ¿A dónde hechizos crees que vas? Señor cabeza Creo que estás arruinando mi toque O tal vez puede ser que no les guste el hecho de que pareces tener ocho años Solo digo Me encantaría escuchar más sobre tus teorías Pero ahora mismo estoy vomitando con mi alma por verte tomar de una cerveza Donde te bañaste y orinaste ¡Detente! Deja de tomarte tus propias orines y siéntate un segundo para tratar de entender por qué veste a tener 27 plufin años y parecer una niña. No usemos la palabra con V tan seguido. ¡Vete a la Hulk, Larry! ¡Desearía poder verme normal por al menos un día! A la fuche con mi vida. ¿Qué pluf fue lo que me pasó? ¡Soy un camping monstruo! Eso sería por el Wister Ale que has estado bebiendo. Lo bebes, deseas y te lo concede. Dice que quería verme normal. ¿Estás seguro de que no desea esta pluf? Has estado viviendo con la dieta de Fairyland toda tu vida, lo que es prácticamente azúcar, azúcar y un poco más de azúcar. Así que tu normal parece que anda caminando por ahí con un tumor diabético de tipo 19. ¡Ey! ¡Nunca sabes! ¡Puede ser que ese sapo caballero encuentre esta situación candente! ¡Ay! ¡Ay, mi bocota! Mientras tanto, en el castillo de la reina Claudia... ¿Qué? ¿Ella qué? Sí, su majestad. Me temo que Brudel Brutal carece de cabeza. Sabía que no debía contratar a uno de esos cazadores idiotas. Lo único que les importa son sus hachas y entrañas. ¡Nada de fineza! ¡Greve error de mi parte, señor Nimbus! ¿Debería traer la nueva lista de campeones? ¡No! ¡Hertrub se los comerá como cena! ¡Literalmente! ¡Su Alteza! ¡Aquí es donde mantenemos el albedeor! ¡No debe pensar que es una buena! ¡Señor Nimbus! ¡Es tiempo de ir por todo! ¡O nada! En algún lugar cerca del pantano de la locura... ¿Un ojo de Jinker? ¿Un hueso de Kong? Llamo a la oscuridad de la maldad conocida como... La oscuridad de la maldad conocida como... ¡Oh, vamos! ¿Que una bruja no puede hacer brujerías en paz? ¿Hola? ¡Horribella! ¡Es tan bueno escuchar tu voz! ¡He querido ir a verte a llevarte una botella de Nectar! ¡Deja de hablar ya, Claudia! ¿Qué quieres? ¡Sólo un trabajo! ¡Facilito! ¡La paga será grandiosa! ¡Y no debería costarte mucho a una bruja tan poderosa como tú! ¿Qué tal? ¿Te sientes con, digamos, matar a Gertrub? ¡Me siento muy bien con eso! ¡Perfecto! Mis hadas me dicen que está en el sendero de Mort. En algún lugar cerca de los gigantes sonrientes. Valle del Fauno Después, si lo que he escuchado de Gertrude es cierto, terminará en el Valle del Fauno. ¿Eso es algo bueno? ¡Sí puedo trabajar con eso! ¡Mmm! ¡Tan madura! ¡Ese es un sonido fantástico! ¡Y alegra mis viejos oídos! ¡Déjame darte algo en recompensa! ¡Gracias, mi señora! ¡Usted es muy... ¡Gracias! 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 El viejo... ¡Ups! Parecía que estabas comiendo una fruta, pero en realidad era un cerebro viejo y maldito. ¡Funciona siempre! Al día siguiente... ¡Me siento como Shish! ¡Recuérdame nunca volver a beber! ¡Lo encontré! ¡No puede ser! ¡En realidad lo encontré! ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad lo encontraste? ¡No puedo creer esto! ¡Nos puse todos estos años buscándola y por fin encontramos la llave! ¿Qué? ¡No! Perdí mi encendedor hace un rato y lo encontré... ¡Super mosca! ¡Odio tu vida! Amas mi vida... ¡No! ¡No lo hago! ¡La odio! ¡Y quisiera arrancarte las entrañas y hacerle cosas dolorosas! ¡No lo entiendo! ¡El palito dijo que estaría aquí! ¡Buscamos en cada centímetro de este lugar! ¡Tal vez lo escuchaste mal! ¡No puede ser! ¡Lo recuerdo muy claro! ¡Dijo! ¡Asesina al troll de las cosquillas y cansa su corazón! ¡Ni siquiera se acerca! ¡Dijo! ¡Paga el peaje de las colinas o volverás a empezar! ¿Qué peaje? ¡Ni idea! ¡De cualquier manera! ¡Estos no son trolls de las cosquillas! ¡Son gigantes risueños! ¡Cosquillas, risueños, lo que sea! ¡No se volverán a reír de nuevo! ¿No es así? ¡De cualquier manera! ¡Estamos cerca del Valle del Fauno! ¡Escuché que cuernos y pezuñas sirven muy buenas margaritas! ¿Qué hay de la ley de nada de beber que declaraste después de tu día siendo normal? ¡Keybe! ¡Cierra la boca y vayamos a emborracharnos! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! Poco tiempo después... ¿Qué es lo que más extrañas de tu mundo? ¡Todo! ¡Ya sabes! ¡Dormir en camas! ¡Preguntar por direcciones y recibir una respuesta inmediata en lugar de un haiku! ¡La escuela! ¡Jugar con tus amigos! ¡Pasarme un día siendo amada por mis padres! ¡En vez de pasar caminando sin fin en un mundo que me secuestró y me obliga a buscar una Hogan Fugging Llave! ¡Que no me podría portar un zip! ¡Y que termine en el lugar donde empecé y... Kurt, cállate por un minuto. ¿Qué es eso en el camino? ¡Es un cerebro! ¡Y parece que le han dado una mordida! ¡Sí! ¡Qué de malo con eso! Bueno, es un cerebro tirado justo en el medio del camino con una mordida. Hay bastantes cosas malas con eso. ¡Esta es una mala señal! ¡Necesitamos alejarnos del Valle del Fauno! ¡Larry! ¡Creo que te estás preocupando demasiado con esta cosa del cerebro en el camino! ¡Oh, miren! Una villa completamente abandonada, llena con una inquietante y aterradora niebla. No hay nada malo en esta escena. ¡Escuchen al Rey del Dran! ¡Deja de ser tan negativo! ¡Todo está bien! Cuernos y Pezuñas. ¡Aquí está el lugar! ¡Te aseguro que vamos a entrar y vamos a encontrar a todo el pueblo pasando la Gendial! ¡O quizás encontraremos más que eso! ¡No, Larry! ¡El cerebro no era nada sospechoso! ¡No hay manera de que entremos en el amanecer de los faunos! ¡Buena referencia! Ahora, si ya paraste de balbucear, me gustaría probar el nuevo juguete que conseguimos del cazador decapitado. ¡Bien, chicos! ¿Quién quiere algo de esto? ¿Alguna vez te has escuchado a ti misma? ¿Algo así como tus palabras? Eso salió mejor de lo esperado. ¡No deberías dudar de mí, Larry! ¡Se necesitan más que unos pocos faunos podridos para... ...arruinar mi día! Hay muchos más que unos pocos. ¡Pero estos no son muchos muchos, ¿verdad? ¿Qué son muchos muchos para ti? ¡Ya sabes! Los suficientes muchos como para ser molestos. ¡Pero no los suficientes muchos como para atraparnos y comer nuestros cuerpos mientras los vemos y gritamos! Ok, bueno, entonces puede que sí sean... muchos muchos... ¡Muffin Fluffer! ¡Continuará! 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 Gracias por ver el video.